En el primer minuto de este 2019 nació la primera bebé de 2019 en el Hospital General del IMSS en la Ciudad de México. Médicos recibieron el Año Nuevo y a la pequeña Ailing Santiago Peralta quien fue entregada a su madre. El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS felicitó a la familia a través de sus redes sociales y compartió video del nacimiento. Informaron que a las 12 y 1 de la noche horas del 1 de diciembre de 2019 fue niña primera bebé nacida en el IMSS.